En medio del llanto y el dolor de sus familiares, los amigos y allegados del locutor Calixto Rojas Borda participaron de sus honras fúnebres realizadas en Telica, su tierra natal. Los restos mortales del popular locutor nicaragüense de 53 años llegaron procedentes de México el lunes por la mañana y fueron velados en la ciudad de León por la población, sus familiares, seres queridos y amigos. Este personaje de la radiodifusión en Nicaragua será recordado por su trabajo en diferentes emisoras de Costa Rica y Belice. Antonio Rojas Bordas recordó que su hermano era un hombre educado, buen amigo, alegre y muy querido por la población. Un gran hermano, un lindo hermano, carismático, educado, muy buen amigo de todas las personas. Qué duro lo que hemos pasado, que fue duro lo que pasó él, porque me imagino que fue muy duro el momento, el último momento que vivió él. Y es muy duro lo que nosotros hemos vivido por las redes sociales, que no hubo humanidad en quererlo ayudar. Y cómo se robó mi hermano, cómo falleció en ese río, sin ayuda de ninguna persona. Eso fue lo duro para nosotros. Sergio Ayala, mejor amigo y confidente de Calixto, lamentó la pérdida de un gran compañero, con quien compartió más de 20 años de trabajo. Simplemente me decía que su sueño era llegar a los Estados Unidos y que lamentablemente no logró obtener su objetivo. Rojas salió en el 2018 de Nicaragua, se estableció en Belice y en abril de 2022 viajó a México para cruzar de manera irregular por el río Bravo a Texas, Estados Unidos. Sus últimos minutos de agonía, cuando era arrastrado por las traicioneras corrientes del río, fueron captados en video por un reportero. El cortejo fúnebre salió de la casa de sus padres y recorrió las principales calles de su ciudad natal acompañado de mariachis. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio municipal de Telica, en medio de una difícil y dolorosa despedida. Calixto Rojas ya reposa junto a los restos de sus padres, deja tres hijos, a su esposa y 13 hermanos, quienes agradecieron a la comunidad lionesa, Chinán de Ghana y a los nicaragüenses en Estados Unidos por el apoyo que dieron para lograr su repatriación. Marcos Medina, Noticias 12.